Dicen que el CIES no da abasto con la atención y todo esto apareció después de aquella falla en el sistema de comunicación. No pudo llegar la ambulancia a un accidente. Ahora los médicos del AMRA, bueno, dicen que son muchas las fallas, no solamente el sistema telefónico. A partir de la carta de lectores publicada hoy por un trabajador del CIES en el diario La Capital, la secretaria gremial, Sandra Mayorana, amplió el panorama explicando que el servicio está desbordado, las ambulancias no alcanzan y la central telefónica presenta falencias. Bueno, es crítica. Es crítica por la falta de recursos que tienen para hacer su trabajo. Si bien el sistema ha crecido, no es acorde a las necesidades que tiene la ciudad en este momento. Este sistema, la gran problemática que tiene es que la flota de móviles no solo está destinada a la urgencia, sino que también está destinada a los traslados. ¿Qué significa esto? Si hay que trasladar un paciente para hacer un estudio, una tomografía, por ejemplo, el móvil queda bloqueado todo el tiempo que eso tarda y a veces puede estar tres horas bloqueado en un traslado. Ese móvil sale del sistema y ya no está para la emergencia. El número de móviles en total para lo que es emergencia y traslado, porque después hay de baja complejidad, que no los contamos porque son el que trasladan a un paciente que puede ir hasta en un taxi. Este número de móviles son 11, o sea, 10 y medio porque hay uno que trabaja 12 horas. ¿Qué dicen las organizaciones con respecto a la cantidad de habitantes de la ciudad de Rosario y el tamaño de la ciudad? ¿Cuántas ambulancias de sí tendría que estar funcionando para que sea óptimo el servicio? Mire, por lo menos que las que están fueran solo para la emergencia y se pusieran otras para traslado, por lo menos. El estudio en realidad lo tiene que hacer la Municipalidad de Rosario. Yo creo que lo debe tener hecho. El tema acá pasa por donde uno decide invertir. Si uno invierte en salud o invierte en espectáculo cuando hay un acto público. Yo creo que pasa más por ahí. Y en este momento lo que estamos viendo en salud no es una inversión sino una chique. El socialismo se negó a tratarlo, digamos, porque bueno, tenemos una situación complicada con el CIES. Y nosotros hace más de dos años que estamos tratando el tema del CIES. Hoy incluso vino la secretaria y el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rosario a hablar con todos los que somos los integrantes de la Comisión de Salud por la situación específica que vivimos hace una semana de atrás cuando se cayó el sistema del CIES y no pudo acudir ante un accidente de tránsito donde murieron dos personas. Nosotros siempre hemos apoyado todo lo que era el refuerzo y el presupuesto en materia de salud. Pero también nos damos cuenta que no se ha hecho una mayor inversión, no hay más profesionales afectados. Y el tema de emergencias es uno de los pilares del sistema de salud. En el tema del CIES, entre lo que venimos trabajando, los datos oficiales con los que contamos indican que hoy hay 30 personas menos trabajando en esa área específica. Y hay menos ambulancias de acuerdo a los datos que nos han dado.